Hola, bienvenido o bienvenida al segundo episodio de Andrés Solo TV Noticias en las que comentamos alguna noticia que haya salido ese día en los telediarios y que podríamos hacer todos los días, pero no tengo yo mucho ánimo para hacer eso todos los días y pasarme horas aquí hablando de cómo dan ciertas noticias o qué noticias dan y qué noticias no dan. Hoy quería hablar de una noticia que no es nada nuevo, pero hoy me dio por comentarla, pero una vez más en televisión española, como ocurre en todas las televisiones, han dado una noticia referente al genocidio que comete Israel contra el pueblo palestino y haciendo referencia a lo que llaman la escalada del conflicto. que se ha dado desde que Israel bombardeó una casa o varias casas, se cargó a varias personas porque decían que allí había terroristas y algunos palestinos respondieron lanzando algunos cohetes y Israel entonces se sintió todavía más legitimado para seguir bombardeando y cargándose palestinos. Y hoy nos daban la noticia de esta escalada del conflicto, hablándonos de que ha habido 35 palestinos muertos por fuego israelí y 7 judíos asesinados. O sea, los palestinos mueren por fuego israelí. Hay un fuego, ¿no? Hay unos palestinos que se mueren. Sin embargo, los israelíes muertos, primero no son israelíes, sino que son judíos, le llaman judíos, y además son asesinados, no mueren por acciones palestinas, mueren asesinados. Y además hacen referencia a ellos como judíos y no como israelíes, porque el hecho de hacer referencia a ellos como judíos refuerza la idea de que hay un factor antijudío, digamos, como medio nazi, con ganas de exterminar a los judíos, algo contra los judíos, cuando no hay nada contra los judíos ahí. Hay algo contra el Estado de Israel, su ocupación y su genocidio contra el pueblo palestino. Entonces, es una vez más, o sea, esto, si cada vez que ves noticias sobre este tema, prestas atención al lenguaje utilizado, es alucinante. Y no es casualidad el hecho de que utilicen estos términos y hablen de esta manera, de estas cosas. Y bueno, es que creo que no tengo ni que extenderme mucho más con esto. Simplemente creo importante prestar atención al lenguaje de las noticias, que muchas veces manipula más que lo que puedan decir. El cómo yo presente una noticia, delante de cuál noticia, pegada a cuál noticia, en qué orden, cuánto tiempo le dedique, qué palabras use, va a condicionar lo que entendamos.